En las proximidades de la Sierra Cordobesa, Cristo comienza su terrible agonía. Ese momento trágico, a pesar de su crudeza, no será el final de una vida invertida en anunciar la salvación a la condición humana, sino el principio de nuestra liberación. De una nueva vida que se alzará triunfante el domingo cuando suenen triunfales las trompetas celestiales. Y es clavado en el calvario de Mirabueno, menuda paradoja. Desde allí se dispone a atravesar la ciudad con sus brazos extendidos para recordarnos que él, siendo hijo de Dios, es un hombre de carne y hueso, que también sufre, que se dispone a morir, a entregar su alma al Padre. Tan humano como nosotros, que pasando como uno de tantos, vivió, padeció y se dispone a morir como cualquier otro hombre. En su caso no como cualquiera, sino como un malhechor y de una manera terrible. Nada de lo humano le fue ajeno, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la violencia ejercida sobre él, igual que cualquiera de nosotros, salvo en nuestra condición de pecadores. Le acompañan el centurión y dos soldados, y en sus rostros más bien grotescos, afloran la burla, la barbarie, el desprecio, la ofensa. Especialmente a estos dos últimos nada les importa. Nada se mueve en sus entrañas, permanecen impasibles ante el hombre clavado en la cruz que está a punto de morir. Este, pese al momento terrible al que se enfrenta, aún tiene en su mirada la grandeza, el señorío, la majestad, y desde arriba los contempla con serenidad. Quizás en ese mismo momento los está perdonando. Otro caso es el centurión que parece recriminar la acción de jugarse a los dados la túnica del nazareno. Ese mismo oficial romano que unos minutos más tarde tendrá que reconocer. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Cristo de la agonía. Apiádate hoy de quienes en una cama de hospital, solos en la mayoría de los casos o en sus hogares, se enfrentan al momento cruel, difícil de su agonía y de enfrentarse al momento de la muerte. En estos momentos, por aquellos que han contraído esta terrible enfermedad que nos asola, el coronavirus y que les puede suponer la muerte. Pero no olvidemos que María, su madre, nuestra madre, está siempre ahí, dispuesta a echarnos una mano, a cuidarnos, a interceder por nosotros, por nuestras necesidades. Y además, muy especialmente, cuando la Madre del Redentor es Señora de la Salud.